Maná tu sole, que yo velo en él Oh sole mío, está en fronte a ti Oh sole, oh sole mío, está en fronte a ti Está en fronte a ti Qué bella cosa, una jornada y sole N'arria serena, dopo una tempesta Pell'arria fresca, para ya una festa Qué bella cosa, una jornada y sole Maná tu sole, que yo velo en él Oh sole mío, está en fronte a ti Oh sole, oh sole mío, está en fronte a ti Están fronte a ti Oh sole, oh sole mío, está en fronte a ti Maná tu sole, que yo velo en él Oh sole mío, está en fronte a ti Oh sole, oh sole mío, está en fronte a ti Están fronte a ti Están fronte a ti Están fronte a ti Está en fronte a ti Están fronte a ti Están fronte a ti Están fronte a ti Esqueration Están fronte a to forem